En las 8.45 hemos invitado a estudiantes de dos universidades distintas para que conversen con nosotros sobre proyectos tan impensables hasta hace poco tiempo en Guatemala, como que alumnos de la Universidad Francisco Marroquín, de la Universidad Landívar, de la Universidad del Valle, de la Universidad de San Carlos y de la Mariano Galvez, se sumen y marchen de forma conjunta este próximo sábado para protestar en contra de la corrupción y de los políticos corruptos. También ellos son parte de un movimiento que está desarrollando diálogos interuniversitarios respecto de esta crisis política que vive Guatemala, pero no estrictamente como una crisis, sino más bien como una oportunidad para desarrollar cambios en el país. Le damos la bienvenida a María Huér, quien es estudiante de la Universidad Francisco Marroquín, y a Maynor Alonso, quien es estudiante de la Universidad de San Carlos. A los dos, gracias por estar con nosotros. Bienvenidos. Gracias por invitarme. Ahora, María, acaban de decir los panelistas que nos acompañaban que lo único que nos une en este momento es el rechazo a la corrupción, el rechazo a los políticos y la necesidad de pedir una renuncia. Me imagino yo que ese es el detonante de los diálogos. Yo creo que ese fue el detonante de los diálogos, pero nos hizo darnos cuenta que estamos en la misma página en muchas otras cosas. Todos sabemos que la institucionalidad de Guatemala necesita refuerzo, y sabemos que ninguna de las propuestas, lo hablamos con Maynor, ninguna de nuestras propuestas va a funcionar en un Estado como el que tenemos ahorita, en un gobierno como el que se tiene. Tenemos que crear país, tenemos que fortalecer la democracia, ir puliendo ciertas cosas para que ya después cualquier cosa que hagamos, cualquier propuesta que se tenga, pueda funcionar mejor. En el momento que tenemos cualquiera de nuestras propuestas, no va a funcionar. Maynor, en términos generales, uno llega a pensar que los estudiantes de universidades tan disímiles, como por ejemplo la Marroquín y la San Carlos, difícilmente pueden conciliar sus puntos de vista. ¿Por qué en esta ocasión hay unidad? ¿Por qué pueden encontrarse en torno a una idea común? Yo creo que lo primero que hay que aclarar es que estamos construyendo unidad nosotros, somos una nueva generación que tiene curiosidad de ver si todo lo que nos decían era cierto. Entonces yo veo dos ejes transversales en esta situación. Lo primero es el relevo generacional con una curiosidad inmensa, y el segundo es la anticorrupción, que pues nadie ha estado peleando con eso. Eso nos ha permitido abrir una puerta en donde nos encontramos, que no solo hay diferencias, sino también hay muchas similitudes. Aunque han sido difíciles de llevar, ustedes saben que la unidad en San Carlos es bastante difícil, y obviamente con las demás universidades es un poquito más complicado, pero estamos dispuestos a aceptar el reto y la voluntad es el primer requisito. Ahora, pero en el caso de la Universidad de San Carlos, pues, con perdón, pero ha sido lamentable su participación en las comisiones de postulación. Es decir, ¿no debieron ustedes comenzar antes por un proceso de depuración interna? Yo creo que la apreciación es únicamente de un aspecto el que tú estás haciendo, porque sí, este proceso yo lo veo como una coyuntura que fue aprovechada gracias a las condiciones que el estudiantado sancarlista tenía. ¿Por qué te lo digo? Porque yo tengo 25 años, ya tengo el pensum cerrado en la Cienciatura de Ciencia Política, y desde que yo ingresé en el 2008 a la universidad, era un golpe tras golpe. ¿Por qué? Porque las asociaciones estudiantiles estaban corruptas, porque los representantes estaban corruptos, porque los decanos y muchos de los rectores tenían fama de corruptos también, aunque nunca se ha podido comprobar mayor cosa, y nosotros fuimos limpiándolo poco a poco. Hoy por hoy vemos un movimiento estudiantil de por lo menos 12, 15 unidades académicas que están limpias y que nos ha costado mucho hacerlo. Entonces, si ustedes se dan cuenta, el 25 el movimiento es eminentemente estudiantil y ahora nosotros como estudiantes exigimos la adición del Consejo Superior Universitario porque necesitamos el apoyo institucional, porque necesitamos convocar a más gente y que esta institución que ha dado tanto nos acuerpe. Sin embargo, el primer requisito es que no salgan con banderas de decanos, que no salgan con banderas políticas y de ningún tipo. Y nuestras declaraciones fueron claras. Vamos por dar el ejemplo para seguir limpiando la corrupción. Y nosotros como estudiantes estamos dispuestos a hacerlo desde adentro. Pero tenemos que tener en cuenta eso. Se limpiaron las estructuras estudiantiles. Nos falta el resto. María, ¿qué ocurre con la Universidad Francisco Marroquín? Normalmente la universidad no le permite ni a catedráticos ni a estudiantes utilizar el nombre de la propia universidad para tener una participación pública. Y de hecho no lo estamos usando. O sea, no nos lo han dado. Eso lo mantienen ellos para no politizar la institución. Nosotros somos, todos los que estamos, somos estudiantes de la Universidad Francisco Marroquín. O sea, no venimos representando a la universidad. Hay auxiliares, hay exalumnos, hay profesores que están hablándonos. O sea, somos un grupo de civiles que simplemente nos conocimos en la universidad y estamos tratando de trabajar con otros estudiantes. ¿Y es grande ese grupo? ¿Ah? Perdón, Gustavo, ¿es grande ese grupo? Somos como 15. O sea, en comparación de cuántos son ustedes. El Grupo Organizativo Central quizás seamos unos 50 estudiantes. En las convocatorias no bajamos de 500 personas. Nosotros somos como 15. Ahora, ustedes ya tuvieron la primera reunión así grupal de las cuatro universidades. Cinco. Es decir, cinco universidades. Es decir, ¿qué es lo que salió de esa primera reunión? Yo creo que lo más difícil fue comenzar. De hecho, curiosamente, la primera reunión se dio en la esquina del Congreso sentados en la banqueta. Y eso fue maravilloso porque todos nos quedamos viendo uno al otro. Nadie sabía qué decir. Y bueno, empezamos a construir. Entonces, no solamente se trata de protestar. Estamos aquí protestando juntos. Ahora, estudiamos juntos también. Y por eso salieron estas jornadas académicas en las que estamos actualmente. Hoy se produjo una de esas jornadas académicas en el iglú de la Universidad de San Carlos. Exactamente. ¿Qué se discutió ahí? ¿De qué hablaron? El primer ingreso, o sea, el primer día que es este es únicamente un análisis de coyuntura. Hubieron cuatro profesionales. Uno por la del Valle, uno por la Landívar, uno por la Francisco Marroquín y uno por la USAC. Y dieron sus opiniones. Luego los estudiantes empezaron a participar dando sus opiniones. Fue más que todo catarsis y análisis de coyuntura. El día de mañana nos sentamos a mesas de trabajo en donde empezamos, esperamos sentar las primeras bases, las necesidades que tenemos que tener para afrontar este problema. Ahora, miremos, en el caso de la actual crisis, por ejemplo, tú, ¿qué es lo que crees que debe seguir después a este movimiento? Primero tenemos que darnos cuenta que tenemos que informarnos más como ciudadanos. O sea, nos estamos dando cuenta que si dejamos que el gobierno pere solo, no va a funcionar bien. Tenemos que estar encima. Es uno de los principales beneficios que han salido de toda esta situación. O sea, nos hemos unificado realmente. Nos hemos dado cuenta que tenemos que involucrarnos no solo en el año electoral para que esto funcione. Creo que se tienen que hacer reformas antes que la Constitución. Yo creo que la Constitución está bien a leyes. O sea, muchos de los problemas que se ven hoy en día son leyes, aduanas, SAT, el sistema de justicia. ¿Ley electoral? Lle electoral. Tiene varias aristas. Entonces, yo creo que para empezar vamos a tener que definir cuáles de estos, como estudiantes, queremos apoyar juntos. Y también hemos definido que solo porque vamos a apoyar uno en conjunto no vamos a seguir promoviendo nosotros otras, que como universidades, como es Lusaco, como grupos estudiantiles, que somos nosotros. También creamos que sean necesarias para que Guatemala esté mejor. Maynor, ¿cuán amplio puede llegar a ser este movimiento de protesta que procura, en apariencia, ponerle un límite a la discrecionalidad de los políticos? ¿Cuán amplio puede ser? Yo creo que todo va a depender de cómo se manejen las subidas que van habiendo. Nosotros tenemos algunos planes y tenemos bastantes expectativas en poder mantener esta coyuntura que va subida tras subida constante, el estar oxigenando esta situación. Y cuando se estanque, bueno, empezar a construir estructuras desde donde queremos para abajo, liberar otras estructuras y seguir construyendo juntos. ¿Qué tan amplio te puedo decir? No lo sé. Honestamente, todavía no lo sé. Pero en el caso de mantener la tensión, de mantener la presión, es decir, por ejemplo, la estrategia del gobierno ahorita es tratar de liberar el máximo de vapor posible por medio de la elección de un vicepresidente que sea más o menos distanciado del gobierno en términos orgánicos, pero a la vez que comparta su ideología, ¿verdad? Es decir, ¿será posible mantener ese nivel de protesta, ese deseo de participación luego de que se logre más o menos un vicepresidente que funcione? Creo que va a ser un reto, pero parte de lo que hemos descubierto juntándonos a hablar con diferentes universidades es que sabemos que hay problemas de fondo y sabemos que no se va a arreglar con otro chapuz como hemos estado haciendo en el momento. O sea, esto necesita arreglarse de fondo, necesita compromiso ciudadano, necesita consistencia y constancia ciudadana también. Entonces, yo creo que sí lo podemos lograr. ¿Qué piensan ustedes de la coincidencia entre esta crisis política que genera el movimiento ciudadano y el proceso electoral? ¿Es eso beneficioso o termina siendo pernicioso para los intereses de reformar el sistema? Bueno, yo creería que es muy beneficioso para poder despertar, aunque yo le apostaría más a la estrategia que ha dado en países del sur de liberar y de limpiar estructuras civiles en tiempos no electorales. Pero sí tenemos que aprovechar esto. ¿Por qué? Porque esto hace que la desconfianza no sea solo en el gobierno, no que se distribuya en todo el sistema político, contando el sistema de partidos políticos. Ahora, en el caso de Chile, por ejemplo, el principio del cambio se dio precisamente con la convergencia del plebiscito. Es decir, la unión era no más a Pinochet. Y a partir de ahí ya se fueron pensando en otro tipo de cosas, la coalición de gobierno, las paulatinas reformas que ha sufrido el sistema chileno. Es decir, ¿es factible que suceda algo aquí en Guatemala? ¿Algo así semejante en Guatemala? ¿Cómo lo ven ustedes? Yo creería que definitivamente con las grandes diferencias. Aquí yo le apostaría a relevo generacional con todo. ¿Por qué? Porque somos una generación que ha vivido muchos traumas, pero han sido traumas heredados. A mí en lo personal me criaron con un gran temor a la autoridad, aunque a mí un policía nunca me ha hecho nada. Y de repente digo, bueno, la verdad es que quiero abrirme el mundo y quiero ver qué pasa, quiero ver qué sucede. Quiero ver si de verdad son tan monstruosos los compañeros de la Marroquín o no. Y pues esa... Parece que no, ¿verdad? No, no parece que no. Pues eso es lo que he estado haciendo y eso es lo que muchos hemos estado haciendo. Y estamos orgullosos y estamos empoderados porque por primera vez tenemos las riendas de nuestro presente y por supuesto del futuro. Nosotros bromeamos, finalmente nos están dando ganas de tener hijos, ¿no? María, ¿se salva algo de la actual dirigencia política? Tal vez, no sé, han respondido creo yo, por lo menos no han tratado de, como en otros países de Sudamérica, que han respondido a las manifestaciones con fuerza, han limitado nuestra libertad de expresión en las áreas públicas a la hora de manifestarnos, pero creo que hubiera podido ser peor. O sea, vamos mejor que otros países, definitivamente estamos mejor de lo que yo hubiera esperado. Nosotros teníamos mucha esperanza, por ejemplo, en un congreso en el que había un gran grupo de, llamémoslo así, como de nuevos dentro de la legislatura. Es decir, en cuenta muchísimos jóvenes menores de 25 años. Al final de cuentas resultó que todos esos jóvenes menores de 25 años, pues, se integraron muy rápidamente al sistema y agarraron las mismas prácticas del sistema. Yo creería que no fue tanto la velocidad con la que se integran al sistema, no. Yo creería más que todo que el sistema de partidos políticos está completamente dañado y cada uno de esos puestos fueron comprados. Porque ningún joven va a poder llegar a las primeras cinco casillas si no tiene un papá que lo esté financiando. Y financiando millones. Entonces, estamos repitiendo lo mismo. Maynard, pero entonces, ¿vos pensás que lo necesario es deshacernos de las actuales instituciones políticas y fundar otras? ¿O qué es lo necesario? Yo creería que lo necesario primero es tomar en cuenta que una de las necesidades es la unión. Y luego, tomar en cuenta que esta unión va a tener bastantes problemas, pero vamos a tener que empezar a limpiar las estructuras. Yo, en lo personal, aunque toda mi vida me he querido dedicar a la política, no me atrevo a meterme en ningún partido político. Por lo menos, hasta sacar mi maestría. Y no te atreves porque ellos no te dan confianza, porque no te inspiran confianza. Exactamente, porque al final de cuentas, yo soy una persona que, si bien es cierto, le gusta hacer, le gusta mucho, quizás, inclusive la atención, me gusta trabajar por ello. Y no quisiera después ver mi nombre manchado, al final de cuentas. Ahora, María, en el caso del movimiento de ustedes, pues ha comenzado aquí en la capital. ¿Qué perspectivas hay de que logren ustedes, por ejemplo, que sedes de la Universidad Landívar, sedes de la Universidad Marroquín, sedes de la del Valle, etcétera, puedan también integrar y, llamémoslo en términos evangélicos, y avivar ese sentimiento ciudadano? Bueno, la Marroquín no tiene sedes, pero sí, nosotros trabajamos en Estudiantes por la Libertad, acá en Guatemala, en diferentes lugares, y en Xela, los miembros de Estudiantes por la Libertad, no son de universidades que existen acá, es de la Odeo, están manifestando. O sea, eso es lo bonito de este movimiento, nos estamos dando cuenta que no importa de dónde estemos, o sea, de dónde estemos, donde estemos, geográficamente, todos hemos sido víctimas, o hemos visto la corrupción y estamos en desacuerdo con ella y queremos manifestarnos en contra de ella. Entonces, yo creo que el movimiento en el interior se está dando. Obviamente, yo creo que correspondería también hacer estos congresos en diferentes ciudades de Guatemala, no solo en la capital, para integrar y crear este sentimiento de unión de una forma más consistente y como holística. Señores, una última pregunta para ambos. ¿Qué esperan del próximo sábado? ¿Cómo ven ustedes esa manifestación del sábado? María Primero. Bueno, primero, para la manifestación, mañana en nuestro sábado va a salir un comunicado, que es el que estuvimos de acuerdo a las universidades, para que sepan por qué vamos a marchar. Las universidades privadas vamos a salir del organismo judicial, la USAC sale de la USAC y nos juntamos en la sexta calle 18 Avenida, la zona 1, simbólicamente, para ayudar juntos a la manifestación. Esperamos mandar un mensaje, más que todas las manifestaciones es para eso, hay unión ciudadana, hay unión estudiantil y estamos aquí para arreglar Guatemala. Maynor, ¿qué esperas del sábado? Yo espero continuar con nuestra estrategia, nuestra estrategia ha sido empoderar al estudiante universitario, en especial de las universidades de San Carlos, como a través de la dignificación. Fue tan hermoso para nosotros salir de la universidad y que los carros que estaban detenidos por el tráfico que causamos se bajaran a aplaudirnos. Eso empoderó tanto a los estudiantes y a eso nos hemos dedicado. En lugar de bocinarles para que les dejaran pasar. Todos los coordinadores nos hemos enfocado en que esto fuera únicamente tranquilo y seguro, ¿para qué? Para que a los estudiantes les queden ganas de volver a salir y hacia eso vamos, a empoderar al pueblo. ¿Por qué? Porque un pueblo que aprende a vivir en libertad, nadie más lo va a callar tan fácil. Jóvenes, gracias a ambos por acompañarnos a las 8.45. Mucha suerte en su marcha del próximo día sábado. Vamos a la pausa comercial y luego le ofrecemos la información de los deportes.